Todo el mundo comenta Todo el mundo comenta Todo el mundo se queja Todo el mundo lamenta Todo el mundo protesta Pero nadie se atreve ya a decir Que le bajen la renta Que le bajen la renta Si tu vives en Nueva York Si el peso vale la renta Si te mudas para el Bronx Si el peso vale la renta Si te mudas para Brooklyn Si el peso vale la renta Si tu eres taxi driver Si el peso vale la renta Si tu tienes quince hijos Que el peso vale la renta Si tu eres limpia bota Que el peso vale la renta Si tu vives en Rilí Si el peso vale la renta Si el peso vale la renta Es de Nueva York Es de Nueva York Señores de Nueva York Con el peso vale la renta Sobre la renta Que el peso vale la renta Que el peso vale la renta Que el peso vale la renta Es de Nueva York Este Nueva York, señores, este 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 Nueva York Que le bajen la renta